Bienvenido al espacio virtual de promociones artísticas Magaña Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos de la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Y en el avena bendita es el poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como si nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita el poderoso divino Un montón de recuerdos ingratos Una carta que se nos dio en el camino Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amor es perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches y sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguirte los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches y sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero Una mañana de otoño Un teléfono más recibí Fue una noticia tan triste Aunque ya esperaba algo así Una mañana de otoño Un teléfono más recibí Fue una noticia tan triste Aunque ya esperaba algo así Era mi amada que hablaba Y hasta entonces comprendí La noticia que me daba Y su voz me dijo así Y su voz me dijo así Adiós, no me busques No te preocupes por mí Me voy de tu lado No es tu culpa ni el de mí Adiós para siempre Impotible y a seguir El amor se ha terminado No se puede ser feliz Yo ya esperaba que un día sucediera algo así Pues nuestro hogar lo sentía Una jaula para ti Adiós, buena suerte Si tú lo quisiste así Nunca esperes que te ruegue Aunque tenga que sufrir Adiós, yo te quise Mas tu orgullo pudo al fin Depararnos para siempre Te deseo que seas feliz Que es tu orgullo pudo al fin Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a robarte, esta noche te vas de veras Qué difícil tener que dejarte sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con el labios y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas Y esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer nos besamos, no te agaches ni hables de frente Simplemente la mano nos damos y después que murmuren la gente Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con el labios y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Yo sé que te acordarás Plenamente estoy seguro Verás otro amanecer, otros brazos, otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentros Con el alma te adoré Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré, te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a este lugar Donde tú y yo nos conocimos Todo, todo te entregué De mi vida a mis adentros Eres mala, eres mala Eres mala, yo lo sé Con tu amor me equivoqué Tú no tienes sentimientos Te olvidaré, te olvidaré Por esta cruz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar Para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás Te acordarás, te acordarás De aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar Donde tú y yo nos conocimos Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás Yo sé que te acordarás ¡Gracias!